1, 2, 3, 4 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nosfero años, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nosfero años, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nosfero años, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nosfero años, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Hello Merry Christmas Hello Merry Christmas I wanna wish you a 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 Merry Christmas And that's a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Losfero años, felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo espero a mis felicidad.